No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Passacrow Girl, you gotta panic on my wrist, doing front flips Giving you my number, but don't hit me on noÜ No Arsenoy, Ta, שא� yo teisingai You, too, to me, I'm fascinated Noiiii, no What if I trip What if I, what if I fall Roca Pero no puede ir con mi boom boom Con mi boom boom Y si hay alguien que me rea Ya no me enteras Se nota cuando me va Ahí donde no llega a usar How can I go in the forest How to get up How to get you